Música Ofrecer terapias de inclusión laboral, cocinando pizzas, es uno de los tantos proyectos que logró Jorge Emiliano Valles Herrera, un estudiante del tercer semestre de la carrera de Medicina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Desde hace más de un año, Emiliano junto a Mariana Rosales y Mariana Díaz Tasser crearon la Iniciativa Autisa, la cual consiste en involucrar a personas con autismo en el mundo laboral mediante terapias ocupacionales. Va a haber un punto donde sus papás no van a estar. Se trata de capacitar a personas para que se sientan útiles y se independicen. Jorge Emiliano combina su pasión por la medicina y los negocios para mejorar la vida de personas con autismo en México. Foto, Cultura Colectiva News Gustavo Pineda según datos de la organización Danitos, en México el 80% de las personas con autismo no tienen trabajo porque los empresarios creen que no son capaces de desempeñar actividades. La verdad, muchos empresarios discriminan a personas con autismo, pero nosotros sabemos que con el cuidado y capacitación adecuada se pueden convertir en los mejores empleados. Los fundadores de Autisa explican cómo funciona su proyecto social, FLEO, Noticieros Televisa después de asociarse con la Clínica Mexicana del Autismo e involucrar a las familias. Los estudiantes oriundos de la ciudad de Irapuato en Guanajuato, crearon talleres y sesiones con profesionales de la salud para que personas con discapacidad puedan elaborar pizzas, con el objetivo de que puedan establecer relaciones con clientes. El punto es que se puedan incluir al mundo laboral, que ellos se sientan útiles, que generan ganancias y sean independientes. La verdad es que muchos empresarios no los emplearían. Sin embargo, el autismo les da capacidades increíbles para convertirse en los mejores trabajadores, pero solo si sabes cómo tratarlos. Después de recibir un apoyo de una fondeadora para comprar los hornos pizzeros, varias personas con autismo van a las terapias para recibir tanto terapia como cursos de capacitación especiales. Emiliano forma parte de la cuarta generación de Líderes del Mañana del Tecnológico de Monterrey. Foto, Cultura Colectiva News Gustavo Pineda Este proyecto, que ahora es una empresa, provocó que Emiliano fuera uno de los candidatos óptimos para aplicar en la beca Líderes del Mañana en el Tecnológico de Monterrey, y fue admitido en la cuarta generación. Desde muy pequeño tuve la idea de estudiar en esta universidad, pero mi mamá me recordó que no estaba en nuestras posibilidades económicas, así que apliqué y ahora tengo una beca del 100%. La mamá de Emiliano, quien trabaja para el Tecnológico de Monterrey en Guanajuato, es el principal pilar de la familia. Como madre soltera, tuvo que triplicar los esfuerzos para ofrecer una educación de calidad a su hijo. Mi mamá trabaja en el TEC, y desde pequeño me llevó a su trabajo en la escuela. Siempre soñé con estudiar en el TEC, pero cuando le dije que quería estudiar aquí, me dijo que estaba loco, y pensó que era un chiste. El pasado 13 de agosto, al menos 210 alumnos ingresaron a la quinta generación de becarios al 100% en el TEC. Foto, Cultura Colectiva News Gustavo Pineda Emiliano obtuvo una beca mientras cursaba sus estudios de secundaria y preparatoria en el Tecnológico de Monterrey. Sin embargo, su mamá insistió que intentara sacarse de la cabeza la idea de estudiar en una universidad privada. Le dije, mamá quiero estudiar medicina en el TEC, pero ella respondió que era imposible. No está en mis posibilidades, apliqué en otras universidades, pero yo insistí que sí podía. Apliqué en la beca líderes del mañana y cuando me admitieron lloramos juntos. Actualmente, Emiliano tiene interés en crear más proyectos sociales y convertirse en un co-book motivacional. Foto, Cultura Colectiva News el día de su graduación de la preparatoria conoció el resultado para obtener una beca del 100%. Los nervios eran latentes porque 12.000 jóvenes con proyectos sociales aplican cada año, pero solo el 1.6% es admitido. Mi mamá indicó que le di una gran lección, que los sueños sí se cumplen. Ya está, nos hicimos un tatuaje en forma de ancla en la pierna. Algo muy discreto, pero que significa mucho para los dos. Actualmente, Emiliano continúa asesorando a distancia a la empresa Autisa en Guanajuato, debido a que estudian en Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Podría interesarte 2.6 casos de indígenas mexicanos que la rompieron en el extranjero. Pablo obtuvo una beca por evitar que jóvenes se conviertan en sicarios. Por primera vez, México llega a semifinales en Mundial de Robótica First Gustavo Pineda periodista muy guerrerense. Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX.